Los perros son parte de mi familia, por eso siempre quiero lo mejor para ellos. Están sanos, sobre todo por lo que comen. Todos los días les doy de comer Pedigree carne y Pedigree Meal Time. Yo los recomiendo, les encanta. Ellos son perros saludables gracias a su alimentación y perros campeones. Pedigree, recomendado por expertos criadores.